Galaxy Music Los que toque dar, más guerra que el guerrero Si el enemigo sufre, allá es con sus pucheros Los que toque dar, más guerra que el guerrero Yo soy el uno loco, dando un estierro Somos los guerreros que te coyeron Muchos están afuera y otros adentro Pero con cubita no queremos fría Pero con cubita no queremos invento Somos los guerreros que te coyeron Muchos están afuera y otros adentro Que no te pase delito, pase de roca Inventa otro cuento Tú sabes por qué tú fallas Por qué tú mientes en todo Por eso nadie te sigue A la hora de check and don Te pasa vendiendo humo Y basuritas en tu show Siguen pa' gozar de un guerrero Pa' demostrarte que aquí hay valor Los que toque dar, más guerra que el guerrero Si el enemigo sufre, allá es con sus pucheros Lo que toque dar, más guerra que el guerrero Yo soy el uno loco, dando un entierro Somos los guerreros que te coyeron Muchos están afuera y otros adentro Pero con cubita no queremos fría Pero con cubita no queremos invento Somos los guerreros que te coyeron Muchos están afuera y otros adentro Pa' que no te pase delito, pase de roca Inventa otro cuento En la pata del potrero Se le calentaron los ensayes Pa' que aprendas de una vez Y se calle Tú lo que quieres es un cantón de huevo En tu cara todo se te traye Tú no respetas a lo que pase en la calle No, tú no tienes valor De la silla no sale y si se bomba se nunca asumió No, guerra, vale, era Vale, era, esa, era, esa, era Vale, era, esa, que chorra No, esa, perra Lo que toque dar, más guerra que el guerrero Que el enemigo sufre Allá es con su puchero Lo que toque dar, más guerra que el guerrero Yo soy el uno loco, dando un entierro El matador, el matador Papi ¿Qué te sucede? Yo no voy a demostrar más nada Como la demuestre que usted Traigo el uno, traigo el dos Traigo todas las cartas, yo soy tu creador Traigo el uno, yo traigo el dos Pa' mi cubano, de corazón Galaxy Music Tra-la-la-la-la-la-la Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la Tu vano en Miami Sí, 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 guerrero bueno Sí, 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 qué hueta mi gente Tú sabes, el parque de Chalu Ah-a-a-a-ar-la A-a-a-a-a-a atoma ¡Hola, mi gente! ¡Hola, mi gente! Hoy es lunes, el día de abrir los caminos y se abren los caminos en una nueva semana que por supuesto viene cargada de desmentidos, viene cargada de desenmascaramientos y por supuesto también viene cargada de verdades, como es el caso del programa de hoy, donde vamos a estar desenmascarando agarrapatas de todos los niveles. Oiga, sí, de todos los niveles. Por ejemplo, leía el mensaje enviado por el secretario de Estado norteamericano a través de su embajada en La Habana, donde se refería a la orden ejecutiva para la prevención, escuche usted, de atrocidades y para promover el respeto por los derechos humanos. Y dicen ellos que son fundamentales para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y hasta se comprometen allí, dicen con la simple verdad de prevenir futuros genocidios. Hablan de controlar el odio, de las consecuencias de perder los controles y equilibrios en el gobierno y la sociedad. Y dicen ellos que esos controles y equilibrios son los que protegen las libertades fundamentales y que pueden dar paso a la violencia y las atrocidades masivas. Sí, por supuesto, mi gente, en esto que he citado y en el resto, claro que se trata de amenazas a aquellos Estados que han decidido labrar y transitar su propio camino. Pero, oiga, increíble, ¿eh? Debían comenzar por aplicar todo esto hacia lo interno de su propio país. Debían, una vez más, en lugar de estar amenazando a otros, de ocuparse y resolver sus propios problemas. Porque el primer lugar de este mundo donde es necesario aplicar todo eso es en los propios Estados Unidos. Hagamos algo, mi gente. Veamos apenas en este fin de semana lo que estuvo ocurriendo allí. Sí, sí, ya que estamos hablando de atrocidades masivas, de violencia. Escuchemos esto, mi gente. ¡Pulo! ¡Albert Estudio! Estaban desesperados y salían corriendo para ponerse a salvo. Mientras que otros, trastocados por la situación, esperaban las órdenes de las autoridades para abandonar el lugar. En un domingo gris y lluvioso, en Greenwood, Indiana, tres muertos y dos heridos, fue el saldo de un tiroteo dentro de un centro comercial, luego de que un hombre armado con un rifle y varios cargadores de municiones abriera fuego en el área de comida. Entre los lesionados hay una niña de 12 años. Por décadas ha sido una de las marcas más icónicas del país. Actualmente, esta cadena cuenta con más de 15 mil locales, pero Starbucks cerrará varias tiendas, una decisión que lamentan muchos de sus clientes. Según Starbucks, es por cuestiones de seguridad, incluido el aumento de la violencia y consumo de drogas en las zonas donde están ubicadas las tiendas. Starbucks no es la única afectada por la delincuencia. En San Francisco, tiendas como Walgreens y Safeway cerraron o ajustaron horarios después de que ladrones saquearan los locales. En el sur de California, varios 7-Eleven fueron blancos de una serie de robos y tiroteos en tres condados que dejaron dos muertos y varios heridos. Uno de ellos, Russell Browning, de 60 años, quien recibió un disparo en la cara. Lo vieron mi gente, sí, en efecto, otro tiroteo en un centro comercial en Estados Unidos. Nuevamente un tirador con un fusil, última a varias personas. Y por supuesto, como siempre sucede allí, hay una niña entre las víctimas de este suceso. Sí, además de este suceso, usted puede ver lo que estuvo ocurriendo en Texas. Otro tiroteo con cuatro personas muertas. Y por cierto, la mayor parte de ellos jovencitos. Claro mi gente, claro, fue un fin de semana de atrocidades masivas. Y como usted lo escuchó, atrocidades masivas que continúan llevando a las grandes cadenas en aquel país a continuar cerrando locales. Sí, como hemos comentado en los últimos días, el aumento de la violencia, el aumento del consumo de drogas, causan un desequilibrio total en aquella sociedad. Oiga, si se lo repito, esa orden ejecutiva está para ser aplicada ahora mismitico en aquel mismo país. No, y para colmo, continúan saliendo imágenes en la prensa norteamericana que exponen la incapacidad de sus autoridades para cumplir precisamente lo que se establece en ese decreto presidencial. Sí, mi gente, sí. Y así, nuevamente se muestra la incapacidad para salvar la vida de todos los niños de aquel país por parte de sus autoridades que viven bajo el peligro perenne que provoca el reguero de armas que existe por todos Estados Unidos. Hay nuevas evidencias en el caso del tiroteo de la Escuela Ruff en Ubalde, Texas. Estas son imágenes de la cámara corporal de uno de los policías que se acercó al salón de clases solo tres minutos después de que se atrincharara el pistolero. Se trata del comandante del equipo SWAT, Eduardo Canales, uno de los 376, repito, 376 agentes de la ley que se trasladaron hasta la escuela el pasado 24 de mayo. Un informe de casi 80 páginas publicado en las últimas horas señala que la toma de decisiones fue extremadamente mala, lo que resultó en una hora de caos antes de que el pistolero fuera abatido. Lo vieron, mi gente. Oiga, 376 policías y estuvieron 77 minutos esperando a que el asesino ultimara a todos los niños y maestras que fue capaz de ultimar antes de entrar a buscarlo. Ahí los escuchamos jadear, los escuchamos correr despavoridos, huyendo de las balas del asesino, mientras, repito, masacrava a esos niños. Oye, Blinken, te lo tengo que decir. Tienen que tomar medidas inmediatas. Si quieren que efectivamente se cumpla para ustedes lo que quieren hacer cumplir para los demás, que tienen que evitar todas estas atrocidades masivas que hoy, por supuesto, ni evitan ni son capaces de contrarrestar. Y por supuesto, mi gente, que mientras ellos soltaban todas estas falsedades, sus asalariados continuaban desde el sur de la Florida tratando de manipular y mentir en todo lo relacionado con Cuba. Oiga, yo quiero que usted escuche esta enorme contradicción sobre lo que ha estado diciendo en los últimos días el ratón puntón. Y por supuesto, cuando me refiero al ratón puntón, usted se percatará que esto que le vamos a poner lo repiten todos y cada uno de los garrapatones que viven lucrando con el dolor del pueblo cubano. Pero hagamos algo, mi gente, que ustedes creen si esa mentiraza del ratón puntón es respondida una vez más por uno de los propios canales de televisión norteamericanos, oiga, y que se mueven allí en la Florida. Vean, mi gente, una vez más cómo se manipula y se miente por parte de estos garrapatones en todo lo que tiene que ver con Cuba. Y no se preocupe usted que después vamos a estar hablando de varias de las campañas que el fin de semana estuvieron desatando de manera completamente infructuosa contra Cuba. Y que por supuesto también demuestran que no se puede creer absolutamente nada de lo que digan o publiquen estos tristes personajes. ¡Burlo! Yo viví en Guatemala dos años y en Guatemala se vivió mejor que en Cuba. Entras a un supermercado, está yendo cosas y la gente tiene que comer. Enventa es más. Eso es mentira. Más pobreza definitivamente y por supuesto que mayores problemas sociales. Más falta de oportunidad, menos desarrollo, más migración. Según el sistema de integración centroamericana, casi 5 de los 17 millones de habitantes de Guatemala se encuentran ya en situación de inseguridad alimentaria aguda. De ellos, más de la mitad podrían terminar en 2022 bajo la sombra de una hambruna sin precedentes. Casi 5 de los 17 millones de habitantes de Guatemala se encuentran ya en situación de inseguridad alimentaria aguda. De ellos, más de la mitad podrían terminar en 2022 bajo la sombra de una hambruna sin precedentes. ¿Lo vieron mi gente? ¿Son o no tronco de mentirosos? Como usted acaba de escuchar, los propios canales de televisión norteamericanas reconocen el incremento sostenido de la pobreza. Y por supuesto, mencionan Guatemala. El país donde dice pentón, él vivió como si estuviera en el paraíso. Oiga, evidentemente el ratón puntón para nada caminó Guatemala, para nada se preocupó por conocer la situación en el país donde reconoce estuvo viviendo. Oiga, porque las propias autoridades de aquel país están reconociendo que casi 5 de los 17 millones de habitantes de Guatemala no tienen absolutamente nada, ni siquiera un pedacito de pan que llevarse a la boca. Y están reconociendo que apenas este mismo año más de la mitad de los guatemaltecos podrían estar en una hambruna sin precedentes. Sí, mi gente, esta es una prueba más de lo que siempre les comento, de la terrible situación que ahora mismo viven los países del tercer mundo. Y que demuestra una vez más el enorme esfuerzo que el gobierno y Estados cubanos hacen cada día para garantizar, y lo repito, mucho más de lo mínimo indispensable para vivir a nuestro pueblo. Recuerde usted que estos países que reflejan las noticias de los medios norteamericanos ya de por sí carecen de los derechos universales y gratuitos a la educación y a la salud. Por eso aquí nos estamos refiriendo específicamente al tema de la alimentación. Y usted vio cómo reconocen también el impacto directo en el incremento vertiginoso de la migración. Ah, pero cuando escuchamos a los medios letrinas que cobran por atacar a Cuba, claro que tratan de mostrarnos como supuestamente el país más pobre del mundo, como supuestamente el país desde el que más emigran sus ciudadanos. Claro, mi gente, claro que la pobreza es la causa fundamental de las migraciones humanas. Claro que la emigración ilegal desde Cuba, además de ser incitada desde los Estados Unidos, forma parte de sus planes contra Cuba. la utilizan como un ente desestabilizador y por ello se empeñan y se empeñan en causar a nuestro pueblo con el bloqueo cada vez más necesidades económicas, buscando, como todos sabemos, y ellos han reconocido públicamente generar el caos en nuestro país. Sí, por supuesto, este sí es un genocidio, por lo tanto, debían comenzar por aplicarse ellos mismos sus propias leyes. Eso sí es jugar con la vida de millones de personas. Dígame usted si además de esa mentiraza que dijo el ratón puntón, escuchamos otras como estas tratando de vilipendiar a Cuba cada día y a cada hora. ¡Hola! Alex, estudio. Las personas en Haití están mejor que en Cuba. Las personas en cualquier parte del mundo están mejor que en Cuba, vaya en África, donde sea. Los indios, los africanos en África. El cubano tú lo sueltas en el mundo entero y no tienes que aprender nada de nadie con sus propias ideas, con su propia inspiración y su propia fuerza. Progresa en Dominicana, en Chile, en México, en Uruguay y en Estados Unidos. ¿Tú quieres buscar el empresariado más próspero del mundo para asesorar al pueblo de Cuba? ¿Es el empresariado cubano? Busca la diáspora cubana en Europa, en Norteamérica, en Canadá, en México, en todos lados. Señores, ¿somos más próspero que cualquier otra migración latina en el mundo? Lo vieron, mi gente, por supuesto, así mienten de manera completamente descarada. Sí, como todos acabamos de ver y lo repito, esta situación que existe hoy en Guatemala, por supuesto que existe de igual manera en todos los países del tercer mundo, incluso en muchos lugares, aún más agravada. claro que eso hace más encomiable el trabajo del Estado y el gobierno en Cuba y claro que a la vez hace más sucio y más bajo el triste papel traicionando a su pueblo y trabajando en pos de lo peor para su pueblo que hacen todos y cada uno de los garrapatones que denunciamos aquí a diario. Sí, mi gente, porque si algo hemos visto nuevamente y con total claridad en los últimos días es como todos estos degenerados de arriba hasta abajo tratan de aprovechar todas y cada una de las penurias del pueblo cubano para tratar de generar el caos en nuestro país. Oiga, y lo repito, este fin de semana trajo pruebas que demuestran esto que estoy diciendo. Sí, por supuesto, no voy a comentar los temas que ya estuvimos tratando en el transcurso de la pasada semana y demuestran completamente esto que estoy diciendo. Oiga, porque eso sí tengo que decirlo, eh, todos esos países que como Guatemala viven esa gravísima situación que exponen los propios canales de televisión de Estados Unidos. Oiga, ninguno de ellos es víctima de una guerra mediática atroz por parte de la mayor potencia que ha conocido la humanidad. Ninguno de ellos es víctima de una guerra económica atroz por parte de esa misma potencia. Y como muestra de ello, mire, por ejemplo, mi gente, esta es la conga que como emblemática tradición del pueblo santiaguero tuvo lugar el fin de semana. Bueno, como todos sabemos, algunas garrapaticas trataron de manipularla como si fuesen manifestaciones. Cuando se vieron imposibilitadas de manipular esto, bueno, comenzaron, ¿qué? A tratar de exponer una supuesta e inexistente represión. Sí, inexistente, porque por supuesto en un lugar donde hay una confluencia de personas tan grande, a aquellos que atentan contra el orden público, claro que tienen que ser sacados del lugar por las autoridades, porque nadie tiene derecho a afectar el disfrute de todo un pueblo. Eso sí, mi gente, yo sé que ya ustedes notaron la diferencia. Las autoridades de Cuba si entran a proteger a su pueblo, las autoridades de Cuba no salen corriendo mientras masacran niños pequeños. Mire, mi gente también estuvieron tratando de manipular algunos empujones que hubo en el concierto de Yomil en Pinar del Río. Bueno, y por cierto, el propio artista aclaró que fue una baranda que se cayó y ello provocó la alteración del orden. Él mismo recalcó que no fue culpa ni de los artistas ni de las autoridades que lo único que hicieron fue reponer el orden en el lugar. No tengo por supuesto que poner aquí imágenes no es necesario de cómo se repone el orden allí en el país en el que le pagan a las garrapatas y desde el que se organizan además de financiarse. todos y cada uno de esos actos tan sucios contra Cuba. Y por supuesto mi gente la guinda del pastel fue lo ocurrido en Managua. Sí, mi gente sí, trataron de montar toda una campaña plagada por supuesto de mentiras con ellos. Bueno, mire usted, estamos viendo apenas algunas de las publicaciones completamente engañosas que se estuvieron haciendo cuando todos sabemos se trató también de una alteración del orden en una cola. Y eso sí, mi gente, hay que reconocerlo, en ninguna de estas alteraciones hay un solo disparo de arma de fuego. Pero mire usted si son mentirosos, eh, como todos los testigos allí expresaron y fue publicado en redes sociales, fue la población quien pidió la actuación policial y por supuesto los policías fueron a cumplir con su deber de restablecer el orden. Pero ahí vino otra salta de mentiras, ¿verdad? Sí, las hemos visto todos, eh, que supuestamente las fuerzas policiales habían agredido una embarazada cuando en realidad las imágenes de lo acontecido en el lugar muestran que por el contrario el policía corrió en auxilio de la citada embarazada y probablemente sea hoy el protagonista en haber impedido que fuera afectada en absolutamente nada la vida y la salud del bebé de esta señora. Pero como les decía comenzaron de inmediato con la sucia campaña por supuesto una vez más atacando a las instituciones cubanas y diciendo que supuestamente la mujer había perdido su bebé pero las imágenes y las palabras de ella desde el hospital donde se encuentra han desmentido rotundamente todo eso refiere que están bien que ambos se encuentran bien ahí lo tienes mi gente oiga son apenas brevísimos ejemplos de la cochinada que en todo momento se utiliza contra Cuba son apenas brevísimos ejemplos que demuestran lo que les digo a diario no se puede creer absolutamente nada de lo publicado por las garrapatas y por los medios letrinas la vida la vida nos lo demuestra contundentemente y a diario así es mi gente es lo que hacen a diario contra Cuba y por supuesto y lo repito completamente financiado y organizado desde el departamento de estado de aquel país ah y eso si continúan empleando en sus perversos planes contra Cuba a connotados terroristas expedientados por el FBI oiga terroristas que incluso en los últimos días han estado saliendo en canales de televisión y plataformas digitales precisamente desde Estados Unidos ufanándose de su historia plagada de actos sangrientos ustedes quieren que se los demuestre si ambas cosas trabajé lo del empleo por parte del gobierno de Estados Unidos de estos terroristas y de cómo se ufanan de sus actos bien mi gente vamos a verlo a continuación lo primero Alex estudio a los 15 años me involucré en la lucha comencé con Alfa 66 con los entrenamientos con la lucha de Alfa 66 hacía solamente un tiempo que en dos guerrillas diferentes se habían lanzado en Cuba para tratar de ver a Cuba libre y desgraciadamente terminaron ejecutados por el régimen lo vieron mi gente por supuesto un reconocimiento abierto y público a haberse desempeñado como terrorista a haber cometido numerosos actos de terror contra el pueblo cubano y sabemos todos bien y lo sabe requete bien el FBI los actos de este terrorista no se limitaron solo a ciudadanos cubanos eh incluyeron también el asesinato de ciudadanos norteamericanos pero oiga usted lo escuchó verdad reconociendo este que es uno de los que participa activamente en todas y cada una de las componentes contra Cuba que se expone a diario en canales de televisión del sur de la Florida bien acaba de reconocer repito públicamente que desde los 15 años se involucró con Alfa 66 que se vinculó a guerrillas armadas que se lanzaron contra Cuba oiga mi gente y cuando se dice Alfa 66 le recuerdo que esa organización autora del asesinato de muchísimos cubanos ametralló de todo en Cuba desde albergues con becarios en Tarará que por cierto además fueron reivindicados por ellos públicamente hasta embarcaciones pesqueras instalaciones económicas costeras en Cuba y también eso incluyó el asesinato de pescadores y guardafronteras claro como todos sabemos también ametrallaron hoteles y participaron en numerosos planes de atentados contra dirigentes cubanos especialmente contra Fidel como todos conocemos y lo conoce de sobra y lo tiene expedientado el FBI es la misma Alfa 66 que amenazó con bombas a embajadas y consulados cubanos en terceros países como Brasil Canadá Ecuador los propios Estados Unidos México y Puerto Rico y por si fuera poco las propias autoridades norteamericanas también expedientan las pruebas que existen de la participación de esta gente en el negocio de la droga si de esa misma droga que hoy mata al año más de 107 mil jóvenes norteamericanos pues oiga hasta en el canal 51 de Miami se denunció la participación de esta gente en operaciones de ese tipo y por supuesto la introducción por parte de ellos de drogas en la Florida caramba a mi gente y que salga ese triste personaje a ufanarse en los medios de Miami de haber formado parte activa de todos y cada uno de los planes de Alfa 66 ahí lo tienen mi gente una vez más con claridad y más que demostrado el empleo de este tipo de personajes sangrientos por parte del gobierno de Estados Unidos contra Cuba pero oiga por si eso fuera poco lo de la afiliación terrorista del tipejo está claro ¿verdad? bueno vamos a escucharlo a él también reconociendo como son pagados por el gobierno norteamericano claro mi gente como siempre no solo lo digo también lo pruebo demoledoramente ¡PONLO! Albert ha sido entregado a borbotones gran desde el gobierno de Estados Unidos o sea a mi gente dinero federal dinero del contribuyente americano dirigido a tratar de subvertir el orden económico político y social en Cuba claro que Bobby el pedófilo fue el que consiguió esos fondos para supuestamente ayudar a la libertad de Cuba oiga y por las propias denuncias garrapatoidales todos sabemos a dónde ha ido a parar y en qué se ha empleado todo ese dinero pero oiga lo que se ha dejado más que claro este mismo terrorista es que efectivamente y lo repito el gobierno de aquel país emplea personajes sangrientos como él y los paga con dinero federal para atentar contra el orden constitucional en Cuba sí mi gente como se los vengo diciendo ellos mismos se encargan las propias garrapatas de exponer completamente a quienes los amamantan y les pagan oiga mi gente y si de algo no cabe en duda es de que en el fondo de esa letrina donde conviven terroristas y todo tipo de elementos anticubanos oiga se ha desarrollado una especie que mire no les adelanto nada solo que se trata de esa especie que tiene una guapería que todos los días se traga los micrófonos de esa especie que se regodea en un butacón mientras coge aire acondicionado de esa especie que nunca ha hecho hace ni hará absolutamente nada pero veamos mi gente veamos lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas entre ellos y después después comentamos por los Alex estudio mira Eliezer lo que te voy a decir yo quiero que tú hagas un video agarrando una rana con la mano y arrancando la cabeza con una mordida no puede ser que la gente tenga la idea de esta pajarería bueno te lo tengo que decir así desde la comunidad LGBT esta pajarería que tú has formado por una ranita que saltó Eliezer grabando al sapo y la ranita hace así que medio que se estira porque ni le saltó arriba hizo así como para acomodarse bonita para la cámara y Eliezer le ha metido un ay que ni yo oye Lucy déjate de gracia con Eliezer déjate que una pluma se le va a cualquiera y más cuando uno está rodeado de pájaros de ¿cómo se llama? de aves tampoco así no porque dije pájaro y está el chucho trabajando con él no porque dije pájaro y está el chucho trabajando con él lo vieron mi gente por supuesto que una vez más entre ellos se exponen tal y cual son claro que sí mi gente le tienen miedo hasta a las ranitas sí estos pendejones disfrazados de valientes ese va a ser el niño más guanajo y enfermizo de todos los que existen como lo fui yo cuando era chiquitito ese va a ser el niño más guanajo y enfermizo de todos los que existen como lo fui yo cuando era chiquitito y todos los muchachos corriendo por los charqueros para arriba y yo en un portal así que no me podía ni avisar cuidado para adentro que está haciendo está cayendo un cernillo yo tenía una mujer así el pechito paloma y no salía del hospital porque ahí están las enfermedades pero para aprovecharse del más débil y del más inútil mi papá un día llegó y dijo se acabó esto y ese muchacho lo que está es amamantado y ese muchacho lo que está es amamantado vean ustedes como no tienen valor ni para ver una ranita pero les propongo algo que ustedes creen si escuchamos alguno de los momenticos de guapería de ese tristísimo personaje que responde al nombre del vistecito Ávila y por supuesto detrás de la guapería viene la exposición de quien es en verdad este triste y cobardón personaje Pulo Albert Estudio Hoy yo ingeniero Eliezer Ávila presidente electo del movimiento político somos más solicito al gobierno de los Estados Unidos autorización para que podamos regresar masivamente en Cuba a Cuba por vía marítima lo único que necesitamos del gobierno de los Estados Unidos es apoyo logístico para garantizar la seguridad de un convoy de miles de barcos finalmente le pido señor Biden el mensaje a Díaz-Canel y a sus dictadores asesinos debe ser el siguiente o permiten que entren todos los cubanos y que la familia cubana se libere de la dictadura o tendrán que hacerlos en su momento los marines los cascos azules las fuerzas de intervención para evitar un genocidio es como si buscara uno es como si escuchara uno es como si buscara uno y Ahí lo tiene mi gente, oiga, tremenda tropita que se ha buscado el gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? Oiga, con una latica con cinco ranas, no queda uno solo, sí, solo hay que soltar cinco ranitas en el bulto de garrapatas despreciables, que ya sabemos que lo que se forma es lo que se forma, pero oiga, y por cierto, el otro que le está diciendo que él sí es un granjero de verdad, que no le tiene miedo a una ranita, no, no se preocupe, a este lo único que hay que soltarle, son un par de aves exóticas, que ¿por qué? Vean esto mi gente, ponlo, Albert Estudio. Ordenen aquí que nosotros sí somos granjeros de verdad, nosotros no le tenemos miedo a una ranita insignificante. ¡Ay! 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 Lo vieron mi gente, por supuesto, claro que todos son cortados por la misma tijera, claro que todos llevan dentro el gen de la pendejada profunda, claro que todos carecen completamente de valor personal, búsquenlos para tragarse el micrófono, en eso sí son unas fieras, búsquenlos para el aire acondicionado y para menearse en su butacón, pero por supuesto, no los busque absolutamente para nada, que requiera valor personal, y mire usted, y se los decía, es, como en el fondo de esa letrina apestosa, conviven terroristas violentos y pendejos comprobados. Yo estoy que, mira, me he comido todas las uñas, ya voy para la de los pies, yo me pasé desde el viernes pasado hasta el martes, hasta ayer, con problemas de digestión, problemas para dormir. Me tomé unas pastillas, yo nunca en mi vida he tomado pastillas, con desequilibrios de todo tipo. A veces, por ejemplo, Elisa quería estar arriba de mí y yo, no sé, irritado, molesto. Dice María, ¿qué te aflojaste? Sí, sí, sí. Desde anoche he tenido bastantes ataques de ansiedad, eso es normal, el ataque de ansiedad, mira, me sudan las manos, escalofrío, no sé, un poco de mierda me empieza a dar taquicardia y cosas de esas que, pajarería, yo creo que se me pegaron cuando fui al rancho Tau. Cuando yo vi eso, yo dije, me voy a acostar a dormir, porque a mí no me van a... Los brazos por frío. No, yo, yo, eso sí me pastillé, me tomé cinco pastillas y dije, no, no, yo voy a olvidarla. Y dígame usted, como siempre le repito, si puede aspirar el gobierno de Estados Unidos con esta tropita de fachatada a lograr algo contra el pueblo cubano. Oiga, y yo sé que usted está pensando lo mismo que yo, este es el mismo que dice que le da con el látigo y que ha quebrado a varios reggaetoneros cubanos. Si no fuera por el látigo que he agarrado yo en este programa hace cuatro años, si no fuera por el látigo que he agarrado yo en este programa hace cuatro años, fue la presión del público y la presión de este programa los que le hicieron a usted hoy estarle cantando a la libertad. Cuando vemos estas cosas, mi gente, de quiénes son y qué hacen los que quiebran y ponen de rodillas a reggaetoneros cubanos, oiga, créame que no queda de otra que reírse de esos que son aún más cobardes que estos que estamos citando aquí. Nada, mi gente, que si un día en verdad se decidieran a montarse en un barquito, sí, porque para eso tendría que ser que el terrorista que vimos anteriormente, los Amarrana, no se preocupen que ellos mismos se van a encargar de hundirle el barquito al terrorista. Usted sabe por qué, porque ya tengo una jaulita con cinco ranas y dos pavos reales. Mire, podemos todos aquí en Cuba acostarnos a dormir, soltamos las ranas y los pavos reales y lo que se forma encima del barquito del terrorista, créame que lo hunde de inmediato. Usted se imagina esos tipos amarrados por el terrorista y dando de nalgas contra el piso del barco cuando soltemos las ranas y los pavos reales. Sí, mi gente, sí, está en la realidad. Ese es el verdadero valor que tienen todos aquellos que viven lucrando con el dolor del pueblo cubano. Y oiga, es que indudablemente hay que ser muy cobarde y muy bajo para hacer lo que ellos hacen a diario contra su propio pueblo. Y mi gente, oiga, por supuesto que con esto me despido por hoy. Recuerde usted que mañana es martes, es día de fumigación y aquí estaremos como siempre, fumigando garrapatas malévolas que como usted ve, andan atontadas y a la precipitada. Recuerde usted el nuevo veneno a base de ranas y pavos reales. Hasta mañana, mi gente. Gracias. Gracias.